No hice la tarea que me pidió ¿Crees que soy tonto? Entraré con un sueño profundo Tengo que hacer esto muy rápido Rico durazno ¡Ahí va! ¡Te atrapé! ¿Tan emocionada de celebrar el nacimiento de Jesús? Eres la indicada para esta misión Yo tengo fe en Dios Yo tengo fe en Dios Y mi fe Y mi fe Te sanará, Rabito Te sanará, Rabito